El día de hoy vinimos al ballet de Olga Lucía para tener una clase de baile. Aparte de eso, vamos a aprender sobre las técnicas de ballet clásico. Acompáñenme a vivir una nueva experiencia. Vamos. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Hola, Kate, muy bien, ¿y tú? Súper bien, feliz de esta invitación y de recibirnos. Qué bueno que estés acá, Kate, bienvenida. Bueno, te voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vas a recibir una corta clase de lo que es ballet clásico. Entonces, vamos a empezar con un calentamiento. Listo, entonces empecemos. ¿Preparada? Bueno, vamos a empezar calentando cabeza, los lados, para que así la sangre se vaya todo en nuestro cuerpo y poder calentar de una manera más eficaz y mejor. Abre manos. Y lejos allá. Este se utiliza para estirar los brazos, los músculos que son dorsales. Y abre un poquito los pies. Esta posición se llama segunda, pero hacia los lados. Eso. Eso es segunda de ballet. Listo. Y baja. Acá estiramos lo que son todos los tendones de los pies. El siguiente. Sí. Y pon las manos en el piso. Acá se van a estirar más, ya que tienes tu torso contra, pues, casi los pies. Intenta cerrar los pies. Eso. Yo empecé a bailar desde los cuatro años. Siempre mis papás me apoyaron en esto que tanto me gusta hacer y me apasiona, que pues es bailar. Yo desde pequeña, mi mamá me ponía la música en la casa y yo empezaba a bailar como una loquita. Y a saltar y a bailar. Entonces mi mamá decidió probar varias cosas en las que me pudiera desarrollar. Como porrismo, natación, patinaje. Pero al final me decidí por el baile. La idea es no doblar las rodillas para poder que el estiramiento sea más eficaz. Y pues acá, de hecho, creo que sientes cómo se estira y sube. Intenta subir lo más recta posible. Cuando entré al colegio, estuve en la academia de allá del colegio, con el grupo de danza de allá. Y después yo dije, no, pero yo quiero avanzar. Porque en el colegio, pues a uno casi no le enseñan técnica, sino es bailar, ir a concursos, disfrutárselo. Pero yo dije, no, yo quiero ser profesional en esto. Así que empecé a buscar academias y me encontré con el Valle del Galucía. Entonces yo entré hace más o menos ocho años a el Valle del Galucía. Y la verdad es que mi experiencia acá ha sido inolvidable. Me han enseñado demasiadas cosas. Siempre me exijo más. Cada día aprendo una cosa nueva. Y también, pues al ser profesora, uno aprende muchísimo. Porque no es solamente venir a enseñar lo que sé, sino que también es aprender de las personas a las que les enseño. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra pierna con el paso que estábamos haciendo, que es un semi-split. Porque pues un split completo sería ya con las dos piernas estiradas. Pero este se hace antes de un split para poder que no te vayas a lesionar ninguna parte de tus piernas. Ni los tendones, que es lo que normalmente se tiende a lesionar cuando haces un split de una sin calentar. La idea de este paso es llevar tus pies a lo que más puedas contra ti y bajar las rodillas con tu propia fuerza muscular, lo que puedas. Bueno, acá también la idea es tener una buena postura. Hombros derechos, cabeza arriba, cuello. El ballet se utiliza mucho lo que es intentar siempre estar derecha, hombros atrás, cuello alto. Para que uno se vea más grande de lo que es y pues no se vea como más encorvado, que es lo que normalmente se utiliza en las técnicas como el urbano, por ejemplo. Me voy a parar como bailarina, como se le dice a las pequeñas. Entonces, pones un piecito acá, y el otro por encima. Tus manos van acá, esta primera posición de ballet, y te vas a levantar sin tocar el suelo. Entonces, debes impulsar tu cuerpo hacia adelante, y las manos van arriba. Eso. A pesar de lo que se cree, la palabra ballet viene en un término italiano que significaba baile, y su fama la adquirió gracias a países como Francia y Rusia. Las tres piezas de ballet más famosas son el Lago de los Cisnes, el Cascanueces y la Bella Durmiente. Todas fueron compuestas por el músico ruso Tchaikovsky. Bueno, antes de empezar con el baile, necesitamos aprender un poquito de lo que es el ballet clásico y sus posiciones. Entonces, vas a cerrar acá. Esta se va a llamar sexta. ¿Listo? Sexta. Sexta. Abres como si fuera un librito, y esta se va a llamar primera posición de ballet. Ahora, puedes sacar, esta se llama tandí, y lo apoyas para hacer una segunda posición de ballet, con los pies. ¿Listo? Ahora, los tandís, como ya te dije, es sacar tu pie en puntica, que sería poner una parte del empeine. La idea no es poner el pie así, como, esto sería hacer relevé, entonces ese no es tandí. El tandí es poner los deditos del pie en el piso, pero por la parte lateral, pues, ¿dónde están las otras? Listo. De acá, puedes hacer, esta se llama plie, y ahí estaríamos en una cuarta posición de ballet. Listo. Estirado o doblado. Y puedes sacar tandí atrás. Que sería igual con las puntitas. Sí. Lo que cambia de los tandís es que por la parte de atrás se pone más que todo el dedo gordo, y en la parte de adelante se ponen los tres deditos principales de acá. Es así. Un rondellán es hacer un medio círculo por el piso, pasando por los tres tandís. Adelante, al lado y atrás. Vas adelante en tandís. Adelante, sí. Y rondellán atrás. Y pasas otra vez a primera posición. Y de las manos son, acá, mira, en esta es sexta posición. Sí. Al igual que los pies tienen sexta. ¿Y cómo deben estar los brazos? Bueno, los brazos. Para las mujeres, para que se vea más delicado y bonito, debes de guardar el dedo gordo sin que se vea. Entonces, van así. Listo. Dedos pegados, dedo gordo guardado. Y los brazos no pueden ir estirados, tampoco pueden ir doblados mucho, sino que es como si fuera un globito, acá en una curvita pequeña. Entonces, acá sería sexta y subes los brazos más o menos a la altura de tu ombligo, bájalos un poquito, cate eso. Y ahí sería primera posición de brazos. Listo. Ahora, si subes, esta va a ser quinta posición de brazos. ¿Listo? Sí. Y si abres a los lados, las palmas siempre mirando hacia ti. ¿Listo? O pues hacia el público. Listo. Esta sería la segunda posición de manos. Listo. Y ahí, por todas las posiciones que pasamos, acabamos de hacer un primer porte-bras. Un porte-bras es un movimiento seguido por donde pasa varias posiciones. ¿Listo? Ya, entiendo. Bueno, ahora, otra posición de los brazos se llama allongé. Entonces, el allongé lo puedes hacer acá. Estas sí siguen siendo las manos acá, pero no van en curva, sino estas siguen estiradas. Entonces, no. Espera. Ahí lo estás haciendo al revés. Pueden ser de las dos maneras. Mira. Listo. Para que se vea tu cara, eso, hacia allá. Y si cambias, pues cambias los brazos. ¿Y cómo estarían nuestros pies? Depende. Aquí podríamos estar, por ejemplo, en un tandí. Atrás. Eso. O puedes estar en primera. O puedes hacerlo en segunda. Como te digo, depende mucho del paso que vayas a hacer o estés haciendo. Otro sería acá. Las palmas van lo mismo. Los dedos, el dedo gordo guardado, dedos pegados y hacia afuera. Acá, el error que muchos cometen al hacer esto es que suben los brazos así, los hombros. Los subes. La idea es que los bajes, relajes y subas el cuello como siempre. Bueno, Cate, ahí estás, man. Tienes las palmas hacia adelante y son hacia los lados. Listo. Estaba pensando en como no alzar los hombros porque lo hice ahora. Sí, pero no hacia arriba, sino más bien hacia los lados. Listo. Con los codos estirados. Listo. Eso sería otro allongé. Listo. Bueno, Cate, yo creo que ahí ya vimos las posiciones básicas y las que vamos a utilizar para el baile. Entonces, pues, yo creo que ya podemos empezar. Así que empecemos con el baile, que es lo que nos falta. De una. Dale. 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 ¡Gracias! 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 Que no reconocía, que desconocía totalmente Me gustó bastante, quiero seguir bailando Y a pesar de que uno cree, porque uno lo ve desde afuera Que es un baile bastante fácil, la verdad no es así Porque hay que tener mucho control en todo el cuerpo Tener todos los músculos apretados Y los movimientos tienen que ser muy fluidos Me gustó, se los recomiendo a todos Y pues me gustaría que me recibieras de nuevo Ay, claro que sí, Kate Me alegra mucho que te haya gustado, que te hayas sentido así Y la verdad es que se te vio muy lindo el baile Lo cogiste muy rápido todo y muy bien Ay, bueno, muchas gracias Quiero preguntarte, en el caso de los hombres ¿Esta coreografía sería igual o ellos harían los movimientos un poco diferentes? Bueno, pues tanto las mujeres como los hombres Pueden hacer cualquier tipo de baile Ballet, urbano, jazz, todo eso, ¿cierto? La verdad es que pues yo creo que para la danza no hay género Cualquiera lo puede hacer y lo puede sacar Pero hay unas partes que a los hombres a veces no les gusta verse como tan femeninos En la parte del ballet Porque pues el ballet es demasiado femenino y es muy delicado y elegante Entonces es por esta razón que por ejemplo los brazos de los hombres son así Sin esconder el dedo que es como una parte más elegante, más delicada Así como pues se supone que somos las mujeres y más que todo para este baile Pero realmente no es que cambien los pasos Son un poco menos fluidos y con otra presencia diferente Porque pues ellos no tienen como la misma delicadeza, no todos La misma delicadeza y presencia que nosotras Pero realmente sería igual, solamente cambia de pronto la posición de las manos La forma de respirar y ya, pero de resto todo igual Bueno, ¿y cómo es que tú a los 14 años eres profesora? Incluso fuiste mi profe, yo soy más grande que tú La verdad es que a mí siempre me ha gustado como liderar y enseñarle a las demás personas Me pareció una labor muy linda y es muy divertida e interesante Ver como cada persona tiene un aprendizaje diferente al anterior O al mismo tiempo verlas a todas aprender de diferentes maneras Y pues la verdad yo soy profesora más o menos como hace dos o tres años He estado más que profesora, es como ayudante del profesor Pero últimamente desde el año pasado ya me han puesto más a dar clases A ser más así profesora y me parece que es una labor muy chévere Acá en el ballet estamos recibiendo niñas desde los dos años Son una ternurita chiquitas muy lindas Hasta la edad pues de cualquiera Puede ser una persona de 40 años pues porque hay bailes para senior Clases para personas adultas Realmente eso que dicen que Ay es que tú no sirves para bailar O tú sí sirves para bailar, eres perfecta No, eso no tiene nada que ver Porque eso a veces de hecho a las personas hace que la actitud como O que se les baje porque le dicen No, es que tú eres muy mala bailando, a ti no te sale eso Entonces lo que yo les digo a todos los niños y niñas que me estén viendo Es que sin importar lo que las otras personas les digan Sigan con sus sueños, ya sean bailarinas, futbolistas, lo que quieran ser Los invito a que vengan a conocernos acá en el Valle de Olga Lucía Para que se desenvuelvan y desarrollen sus habilidades artísticas en el baile Muchas gracias por esa invitación Ahí está para todas las personas que les encanta el baile, el arte Pueden venir, visitar Valle de Olga Lucía y aprender como yo lo hice Porque aprendí muy rápido Acá termina nuestro blog pero nosotras vamos a seguir bailando ¡Claro que sí!